Así es, se está realmente repitando. Esta persona falleció ya hace casi 14 años, fue víctima, otra víctima más, lamentable, de la irresponsabilidad de otros conductores. Bueno, como nosotros siempre decimos, son estrellas que estamos pintando, no para que lo recuerden los familiares, sino también para que lo recuerden toda la sociedad, todas las personas que pasan para acá, de que allí justamente falleció una persona. Estrellas amarillas que nos están haciendo abrir los ojos, ¿por qué? Porque estamos pintando muchas, demasiadas. Nosotros siempre decimos qué lindo sería ya no volver a pintar estas estrellas, es decir, no sume más otra estrella amarilla al cielo. Esta es una campaña que conjuntamente estamos haciendo acá con la Municipalidad de Tránsito, a pedido de nuestro señor Intendente y justamente acá del Secretario de Tránsito, el amigo Caruso, una campaña para repintar, para que todas las estrellas que se estaban borrando, que ya en Salta Capital tenemos más o menos 35, se vuelvan a ser repintadas, ¿para qué? Para que justamente la gente que anda en ese momento a alta velocidad o bajo la inquieta del alcohol o no respetando la ley de tránsito, en el momento que vea una estrella amarilla, por lo menos ya va a saber que allí tiene que andar despacio, ¿por qué? Porque allí falleció una persona. Una manera de seguir concientizando a la gente. Es verdad, si bien es cierto que acá en Salta Capital se ha reducido la cantidad de víctimas fatales y también, por supuesto, los accidentes de tránsito, creo que en un 20%, gracias justamente a la Policía de Tránsito, a la Seguridad Vial también que están interveniendo en esto, y por supuesto, como siempre digo yo, a todos también las personas que ya están tomando conciencia, por ejemplo, en el caso de los motociclistas que deben usar casco o otras personas que deben andar despacio y por supuesto, sin nada de alcohol en el momento de conducir. Por eso es que nosotros aplaudimos y agradecemos primero al Consejo Deliberante de acá de la Ciudad de Salta que con buen tino comenzaron con la tolerancia cero en Salta Capital y luego se extendió, gracias a Dios, hace cosas de una semana también de parte del Senado para que en toda la provincia simplemente esto que es la tolerancia cero en el momento de conducir. Sí, yo lo que quiero agregar, lo que dijo Padovani, ojalá que dejemos de pintar estrellas, que las estrellas hoy por hoy que sirven para concientizar, dejen de serlo en el momento en que estemos todos concientizados, y bueno, esto que nos convoca hoy sobre la falta de respeto en la conducción, sobre la falta de respeto no solamente en la conducción, sino en la convivencia, bueno, lleguemos al momento que haya armonía, que no existan más los carriles selectivos, porque bueno, con el respeto a las normativas, creo que se acaba el tema de filtro, el tema de desorden en el tránsito, el tema de los distintos accidentes que tenemos no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestro país. Y bueno, creo que en nombre y representación del Intendente Miguel Ángel Iza, quiero decirles que bueno, es una preocupación muy grande el tema de lo que es la seguridad vial y de lo que es el tránsito en nuestra ciudad, y bueno, estamos convocados no solamente los funcionarios, sino la sociedad salteña a participar de una o de otra forma para lograr estos objetivos que queremos, que todos nos planteamos en nuestra ciudad y bueno, que poco a poco se vayan dando los resultados correspondientes. Y vuelvo a repetir, el tema del peatón, hay un desinterés en cuanto a la importancia que se le debe dar desde las personas que circulan a través de vehículos hasta aquellas personas que lo hacen por medio peatonal, en cuanto a las normativas de tránsito respecto al tema del cruce, respecto al tema de ciertas cuestiones que hacen al interactuar. Y decirles también que por otra parte, bueno, el 100% de los que nos desplazamos en vehículos, ¿sí? El 100% de los que nos desplazamos en vehículos, ese 100% hay un 75% que lo hacemos de manera peatonal, ¿correcto? O sea que usamos el vehículo y el 75% de lo que nos trasladamos en ese momento, un 75% corresponde a bajarnos del vehículo, a cruzar hacia un lugar, a trasladarnos a determinado sector. Bueno, y eso muestra que hay una importancia dentro de lo que son los ejidos humanos, ejidos urbanos en sí, el tema de la importancia que tiene el peatón y el tema del respeto que debe tener no solamente el peatón respecto del vehículo, sino de quién conduce un vehículo con respecto a quién lo hace de manera de pie.